En extrañas circunstancias resultó herido un menor de 11 años, quien en un principio les dijo a sus padres que tenía un dolor de estómago. Al revisarlo, se dieron cuenta que lo que tenía era un disparo. Al parecer, el arma de fuego se encontraba en la vivienda del menor y éste la manipuló en un descuido. El niño se encuentra recuperándose en el Hospital San Jorge de Pereira y los hechos ocurrieron en la vereda Valladolid del municipio de Apía. Este lesionado, al parecer, inicialmente se acerca, estaba jugando en la parte exterior de su casa y se acerca a decirle a un familiar que tenía un dolor en el estómago y cuando se dan cuenta, al parecer, tiene un impacto por arma de fuego. No se sabe si manipulando otra arma de fuego, eso todo es motivo de investigación, pero gracias a Dios los galenos nos dicen a nosotros, está fuera de peligro. En un sitio donde no sea de fácil acceso a los niños, porque siempre los menores de edad van a ser inquietos en ese tema y van a querer manipularlas como si fuera un arma de juguete. Y pues obviamente esto hace lo que está pasando en este momento, la herida que tiene este muchacho y que le pudo haber costado la vida. En hechos aislados fue asesinado José Rubeiro Aynao Ballesteros, de 44 años, comerciante que elaboraba en reconocida empresa de cárnicos en Dos Quebradas. El homicidio se registró en la entrada a la vereda La Palmera, Los Molinos, vía que conduce de Balboa a La Celia. La víctima surtía varios negocios de esta zona, pero su labor se vio interrumpida cuando cuatro hombres lo hicieron descender de su vehículo propinándole varios disparos. La policía investiga que pudo haber sucedido, ya que en el lugar encontraron todas las pertenencias de la víctima y el dinero de las ventas. Y tenemos un homicidio en Balboa exactamente, un señor que transporta alimentos, se desconoce los motivos, no se sabe que no es por robarlo porque tiene todo el producido de lo que transportaba, todas sus pertenencias y eso es motivo de investigación.